Antes que nada, bienvenidos y les voy a dar una introducción a las bebidas más populares, digamos, asiáticas y me voy a hacer foco sobre todo en lo que podemos encontrar en el mercado tal vez hoy en día si voy a mencionar muy por arriba algunas otras cosas y no voy a hablar demasiado de procesos porque eso nos llevaría bastante más tiempo así que bueno, vamos a empezar por los fermentados de arroz Bien, que son Juanchu y Mishu en China, Chongchu y Makkoli en Corea, Nibonchu, que es Sake y Nibori en Japón Antes que nada, una aclaración que es muy importante, que lo que los occidentales conocemos como Sake o el fermento del arroz, en verdad se llama Nihonju o Seiju puede responder a cualquiera de esos dos nombres En japonés, Sake vendría a ser alcohol en general o sea, si vas a Japón y pedís Sake, depende de dónde estés, en qué parte de Japón te pueden llegar a servir algo que no es lo que nosotros consideramos como Sake Habiendo hecha esta aclaración, me voy a referir como Sake el resto de la charla al fermentado de arroz Bueno, el Juanchu y el Chongchu y Nihonju, en verdad, Mishu serían los vinos más claros mientras que el Nibori y el Makkoli vienen a ser fermentos sin filtrar Acá tengo unos shots con Makkoli para que vayan probando que es un fermento coreano de arroz sin filtrar bastante ácido y levemente gasificado Acá, bueno, en la parte histórica que les puse es cómo empezaron a fermentar en China que son los pioneros en la materia El uso de grano que se popularizó en la dinastía Jain y después, en el periodo de primavera-otonio, hay unas leyendas famosas del rey del estado Shuei que vertía vino Juanchu para que los soldados tuvieran más vigor en la batalla que era elogiado por los poetas Bueno, en ese momento casi toda la tradición histórica que se conserva es oral así que podemos retrotraernos hasta cierto punto para seguir la historia Los primeros fermentados se mascaban con la boca para transformar los almidones en azúcar y después se hacían fermentar muy similares a una chicha, por ejemplo, de Perú Mishu vendría a ser el vino de arroz más claro en China pero no es tan popular Lo más popular es el Huangchiu que es un vino que viene de otros fermentos y siempre que un color puede ser no solo de arroz sino puede ser de millo o trigo y el color es más oscuro varía entre un beige y un marrón El sake que se lo conoce en Japón como Seishu o Nihonju que vendría a ser alcohol de Japón El fermento mascado que era levemente alcohólico muy similar al Hakkoli que están probando por ahí se le llamaba Kamosu al alcohol porque era como una pasta levemente alcohólica que la masticaban y la dejaban fermentar Todos estos fermentos que se originaban en China que después pasaron a Japón tienen mucho que ver también con prácticas religiosas Sintoístas se ofrecen a los dioses ellos creen mucho en los antepasados o en los espíritus Por eso siempre los monasterios fueron las cunas de la fermentación Bueno, Nihonju, acá les presento las seis categorías principales del Nihonju Hay más, les voy a nombrar dos o tres que pueden llegar a encontrar acá Las principales son Shunmai con Soho Shincho y Dai Shincho Shunmai, ¿qué quiere decir? Que el fermento del arroz solo puede contener la base fermentadora Koshi que es un Ongoku que transforma los almidones en azúcar espacible agua y arroz esas tres cosas El arroz normalmente es variedad japónica la que se utiliza para la gran mayoría del Nihonju Después el Konsoko Konsoko es la forma más tradicional en que se cortaba la fermentación en principio o sea, lo que hacen muchos, muchos otros fermentados es echar un poco de alcohol destilado al final para cortarla, ¿no? con esto gradúan un poco los niveles de acidez y de azúcar y esto tiene que ser un poquito de alcohol o sea, con Soho es una calidad para dar destaque buena porque hay otro que estamos dejando fuera que serían los Tsushu, que serían los sanges de mesa que los pueden cortar con mucha masa de alcohol o sea, no está limitado, no es para cortar la fermentación sino que además generan más bolsa que casi todos los Tsushu de buena calidad, ¿no? tienen una distintiva nota provisal Pasamos al Kishincho, que es entre un 50 hasta un 33% de lo que queda de arroz o sea, el pulido en este caso va a ser más de un 67% aproximadamente ese es como el máximo que se pude pero a partir del 50 ya pueden estar en la categoría y algo más, que se pueden combinar por ejemplo, Jumma y Jincho o Jumma y Dan Gincho por lo general van a estar los mejores a medida que va subiendo la categoría del sake suelen ser un poco más secos no siempre, no es la regla pero por líneas generales pueden ser un poco más secos y casi siempre van a tener una nota frutal bastante distintiva ahora, Jincho, si no dice Jumma y Jincho va a ser seguramente Jincho con un sojo pero no hace falta que diga con un sojo en la botella también muchas veces se va a aclarar un método de elaboración en la botella que quiere decir básicamente que el sake fue tratado más artesanalmente por ejemplo, cuando se produjo el fermento se hizo a mano en vez de hacerlo a máquina entonces, todo ese método más tradicional le otorga al producto final un sabor mucho mejor les recomiendo igual al final voy a hacer algunas recomendaciones el documental The Heart of Sake está en Netflix pero lo pueden encontrar también por ahí bien, seguimos otras categorías bueno, les mencionaba el fucsushu que es como el sake de mesa es sake que puede tener agregados de otros alcoholes más que para cortar la fermentación o sea, para aumentar el volumen y representa una cantidad bastante grande del sake que se elabora o sea, por lo general si la botella no indica una de las otras categorías deberíamos asumir que es fucsushu ahora, algunos sake en el reverso de la etiqueta aclaran, hacen aclaraciones tipo, este sake es yunma y eso es correcto también por ahí no lo dicen en la parte frontal y principal o en nigori sake sin filtrar es muy similar a esto el maccoli que han probado ahora, el método de fermentación es muy distinto tiene más alcohol es un producto mucho más refinado ahora, el maccoli coreano tiene una tradición de miles de años entonces, es muy consumido esto lo pueden conseguir en barrio coreano por ejemplo nigori acá no se consigue lamentablemente tal sake almacenado en barricas de cerdo este lo remarco porque cada tanto se consigue dificultad media de conseguirlo o sea, tienen que dar vueltas pero es probable encontrarlo de los que mencioné antes vuelvo para atrás Dai Jinjo va a ser medio imposible conseguir Jinjo se consigue con una dificultad media Shunmai se consigue fácil Honsoho es difícil que estén marcados pero, por ejemplo porque muchas veces no hace falta que esté indicado en la botella entonces, los Dai Jinjo que van a conseguir acá van a ser Honsoho por lo general Nama sake sin pasteurizar en Brasil lo pueden conseguir sake espumante lo menciono porque dificultad alta pero cada tanto se consigue lo he visto me llevé una sorpresa hace poco lo he visto en Nueva Casa Japonesa en botellitas pequeñas bueno, acá algunos ejemplos de las bebidas fermentadas estas son otras categorías especiales de sake que se usan mucho a la hora de degustaciones es más como para definir el producto no son tan importantes por eso no voy a entrar en detalle ahí tienen Makori esas son unas etiquetas de Hwanchu etiqueta de sakeko sake argentino como es algo políticamente medio incorrecto lo voy a dejar para el final de la clase cuando apaguen las grabadoras y me dejen de filmar y ahí les hablo un poquito de sakeko esto es Bekseju otro en verdad sería un licor coreano se llama el licor de los mil o cien años algo así es un licor con muchas hierbas se parece mucho a un vermut tiene un alto contenido de jingunsen está muy bueno la verdad se consigue relativamente fácil acá algunos mijus de Japón y vino de moras coreano que también es bastante popular otro fermentado bien, ya nos acercamos bueno, antes de pasar a lo que serían los destilados propiamente dichos vamos a hablar un poquito del umami y la búsqueda del umami que es lo que todos los asiáticos tienden a buscar ¿no? cuando realizan comida como cuando realizan bebidas bueno, proviene de los términos umai y deliciosos y es sería la combinación de los sabores tradicionales ah, en la cocina de China también tienen un concepto para referirse al umami que se conoce como xiangwei y en la cocina es u xiang que es una de las ocho cocinas regionales en China ahora el umami lo definieron los japoneses así que por esto casi siempre que nos referimos al umami si bien los chinos tomaron el concepto fue algo que se dio a la inversa de la mayoría de los conceptos que pasaron de China a Japón esto pasó de Japón a China fue definido por el doctor Igeda y también fue el que creó el nombre comercial de la Shinomoto que es un extracto de un alga donde se puede encontrar un humano en la Shinomoto están muchos productos comerciales que consumimos en nuestra vida diaria como papitas Pringles para dar un ejemplo es algo que dicen que genera edición y hay muchas teorías medio raras no creen nada de eso que genera enfermedades no, la verdad lo que sí es cierto que hay como una que en este punto estoy muy de acuerdo hay como una disyuntiva entre generar el umami en forma natural que se encuentra en productos como tomate, queso o hongo se encuentra de manera natural o en la alga de la que se extrae el glutamato monosólico o agregar el umami con glutamato monosólico esa sería como una forma artificial de generar umami muchos bartenders lo usan en tragos y la mayoría de los cocineros o asiáticos usan umami en la gran mayoría de los platos ahora el balance entre sal y a Shinomoto tiene que ser como muy preciso para poder resaltar los sabores es similar a la sal es como un resaltador de sabor pero balancea perfectamente los cuatro sabores o sea dulce, agrio, astringente, salado balancea perfectamente los cuatro sabores sería como el quinto sabor suficiente de umami por otro es una familia de destilados chinos es bastante complejo ya que hay los métodos son medios secretos los métodos de fermentación si se conocen pero cada destilería guarda sus secretos y lo interesante de esta bebida es que se clasifican a través de los aromas no a través de un sabor o del grano del que provienen algunas provienen de un solo grano algunas de una mezcla de granos Baichu viene del bueno, en cantonés se puede encontrar como Shabochiu Baichu sería licor claro o bebida blanca en criollo licor transparente es muy consumido en China de hecho por persona se calcula que se consumen más de nueve litros mientras que un americano promedio americano, perdón pero me estoy refiriendo a un Shandy alguien de Estados Unidos nosotros somos americanos también pero un Shandy consume ocho litros y monedas al año de cualquier bebida en general alcohólica el chino solo de Baichu es un montón si consideramos que son un tercio del mundo acá hay algunas etiquetas de Baichu están clasificadas por aroma que bueno, por cuestiones de espacio no se los voy a describir uno por uno pero sí les voy a hablar del Maotai que es la bebida oficial de China esto sería lo más parecido que China tiene a una denominación de origen esto bueno, por cuestiones políticas cuando asumieron el partido en China cuando tomó el control lo nacionalizó como la bebida oficial y dos años después fue declarado licor nacional la prevalencia del Maotai llegó a tener una de las primeras regulaciones al estilo DOC el año pasado el año pasado a mediados del año pasado Kueichu Moutai se superó a Diageo como la empresa más valiosa del mundo a nivel spirit tanto Diageo como Moe Chandon como Tarnot Rica ahí está, bien perfecto esa estrella está invirtiendo en Baichu porque se viene acá todavía no es tan conocido porque veo las caras de asombro pero en Europa y en Estados Unidos ya se conoce hay un movimiento así que todas las empresas internacionales no solo están invirtiendo sino que están sacando versiones pensadas para el mercado occidental porque casi todos los Baichu tienen sabores a los que nosotros no estamos acostumbrados o sea pueden encontrar descriptores como media sucia no sé hay mucho aceto o sea para limpiar las uñas el quitaesmalte van a encontrar notas en muchos de los Baichu de este estilo el Moutai por ejemplo es una categoría de Baichu un estilo que tienen aromas salsas como salsa de soja entra en esa categoría y hay otros que son por ahí tienen aromas a pegamento bueno con esto venía del acetato ¿no? todos esos descriptores bueno acá vamos intenté actualizarlo esto a este otro que no se puede perder así que quedó la del año pasado el valor que tiene Moutai es decir esto es del 2017 mucho por dar amigos de Sony otra marca de Baichu ah perdón si los desilusiono pero probablemente hayan escuchado vendido al mundo lamento contarles que les mintieron les estuvieron mintiendo todo el tiempo porque la mayoría no tienen en cuenta el mercado asiático de hecho esto es por valor económico pero si vamos a los números en volumen todavía no hay mediciones concretas cuando las haya seguramente esto va a ser una locura por eso el destilado más vendido en volumen hoy en día es este no llueve pero ahora en un ratito me lo voy a presentar y no sacamos esto es otra destilería que está tercera a nivel mundial Shang Daniel recibe en cuarto lugar este y quinto incluso la Ochiago una de las más conocidas también tal vez fuera de China es otra empresa de Baichio Bacardi viene recién séptimo o sexto lugar sí séptimo lugar Smirnoff octavo William Yeh otra empresa de Baichio Absolut Rukao es un ron tailandés es una especie de ron tailandés Grey Goose Chivas esto no estoy seguro puede ser probable que sea Baichio pero no estoy seguro Jameson Officer Choice y McDowell's dos whiskies indios si tomamos el general de quien mueve la plata en el mundo vemos que no va por el lado de Occidente sigo algo a a a a a a a a Gracias.